Música Tras el lamentable deceso de la actriz y cantante Iromia Yacagua en septiembre pasado, su amado esposo Fernando Santana, se ha sumergido en la amargura, ya que no solamente había perdido a su amada compañera de vida, sino también a su hija Julieta. Música Tras las horribles pérdidas, Fernando Santana tomó el dolor como parte de su vida, por lo cual, en forma de homenaje, eligió marcar su piel a la altura del corazón con una J de Julieta, una H de Iromi y una F de Fernando, un suceso que rápidamente causó revuelo en internet. Música De acuerdo con el portal Univision, Fernando Santana habló que la sesión de tatuaje tuvo una duración de casi tres horas, y a pesar de que nunca pensó marcar su piel, ni someterse a una sesión tan larga y dolorosa, el resultado lo dejó complacido. Música Y aunque es una difícil pérdida de la que tardará algún tiempo en recuperarse, el rey Música Música Música